Hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derroto a la crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derroto a la crisis sin dudas en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que es la mejor página cómo trabajarla cómo registrar cómo activan nuestras cuentas y gracias y aquí en derroto a la crisis en afiliados en esta parte de un botón que pone vídeo ayuda puedo pinchar y ver cómo registrarlo y activar nuestra cuenta cómo empezar a poner un link cómo trabajarla en muchísimos vídeos más que son muy cortos y os aconsejo que lo veáis y también aquí en derroto a la crisis en esta parte ahí con un botón que pone conferencias podemos pinchar y ver las conferencias digamos repetidas que están ya grabadas los martes a los 8 menos 10 tenemos conferencias con popola sergio de derrota a la crisis en directo para que lo sepáis bueno he dicho esto en el vídeo de hoy voy a hacer un vídeo corto que voy a pedir mi primer pago en esta gran página que josé josé es una página de inversión del sector inmobiliario en el cual nosotros invertimos la digamos houses compra o alquila vivienda la restaura restaura las compras alquila y después nosotros recibimos un tanto por ciento el mínimo de inversión de esta forma esto ya lo tengo yo subido a mi canal de youtube pero lo digo el mínimo de inversión son 50 euros cuando nosotros invertimos 50 euros tanto por transferencia bancaria como por banco por tarjeta qué pasa que nos van a dar 25 euros y si nosotros invitamos a un amigo y ese amigo hace su primera inversión nos van a dar 25 euros nosotros y 25 euros a él qué pasa que nada más con invitar a un amigo ya tenemos la inversión inicial hecha eso es muy importante que invitamos amigos y con la herramienta derrota a la crisis afiliados no es tan difícil eso os lo aseguro entonces dicho esto vámonos a houses y hoy vamos a pedir el primer pago una vez que me llegue al otro vídeo en el cual lo uniré a este y pondré los dos para que tengáis como se pide y como nos llega para demostrar que esta página paga bueno dicho esto esta es la página principal en el cual nos vamos a ir a esta la casita está aquí pone datos bancarios ingresar fondos momentos cuentas houser aquí no tu cuenta bancaria tampoco de retirar fondos vale pinchamos retirar fondos una vez que se van retirar fondos vamos a ver y una vez que hagamos esto simplemente aquí tenemos que haber hecho siempre ponerlo en tu cuenta bancaria aquí o bien aquí pinchamos y ponemos nuestro número en nuestra cuenta subiremos un extracto para demostrar que la cuenta es nuestra y ya con eso tendremos nuestra cuenta bancaria hecha simplemente pinchamos aquí pinchamos nuestra cuenta bancaria si tenemos dos o tres pinchamos la que sea nuestra la que queramos aquí un concepto probaje por ejemplo ponemos houses para saber que lo hacemos otra vez aquí ponemos la cantidad que queremos retirar en este caso pon aquí que la coma sólo se utilice si hay decimales por ejemplo 25 con 50 pero yo como tengo 25 con 0 1 pues voy a poner 25 y una vez que hagamos esto le damos a solicitar transferencia le damos una vez que eso está cargando vamos a dejar que cargue y aquí pone transferencia de retorno de fondo tu cuenta bancaria y facilita cerrado correctamente te recordamos que la transferencia puede tardar hasta dos días laborables en caso de contrato recordamos que te ponga en contacto con soporte y estaremos encantados de poder ayudarte bueno en este vídeo es lo que yo quería enseñar cuando me llegue el pago lo demos lo enseñaré y lo uniré a este y ahí lo subiré al youtube para que lo tengáis presente bueno amigos nos vemos cuando vaya a llegar el pago hola amigos de nuevo estamos a martes día 11 de abril del 2017 y hace cuatro días pedí un pago en houses esta página de inversión en el sector inmobiliario entonces hoy me ha llegado el pago hace cuatro días lo pedí y me ha llegado y fiarse lo rápido que para entonces me gustaría enseñar ahora a todos ustedes primero vamos a entrar en mi cuenta de gmail y vamos a ver cuándo pedir el pago vamos a entrar aquí y como estáis viendo aquí hola antonio jose te informamos que acaba de realizar una transferencia de tu cuenta houses a la cuenta bancaria que nos ha proporcionado ni van esperamos que tu experiencia con house haya sido sea y continúe siendo positiva y que tu inversión sigan creciendo a buen ritmo para consulta tal un saludo al equipo de jorsen ahora vamos darle para arriba y vamos a ver fue el día 7 de abril hace cuatro días el 7 de abril fue vamos a mirarlo aquí viernes como estáis viendo el sábado y el domingo fue efectivo y fiarse lo rápido que ha pagado esta página paga súper rápido para que lo sepáis entonces a día de hoy voy a enseñar el pago que he recibido entonces ya en otro vídeo enseñar cómo pedirlo y junto a este lo uniré los dos y lo subiré al youtube para que lo tengáis y sepáis cómo pedirlo y lo rápido que paga y para que sepáis que esta empresa paga al 100% y que es muy fiable es de la más fiable la página más fiable inversión que conocemos a quien derrotará crisis vamos a mostrar y como estoy viendo aquí aquí está y aquí está la dirección de donde me han pagado como estoy viendo el remitente todo y como estoy viendo aquí me han pagado el día fecha de valor 10 de abril de 2017 yo me da cuenta hoy pues exactamente me pagaron ayer fíjate lo rápido que pagan para que lo sepáis esta empresa paga súper rápido de las más fiables que yo conozco y entonces me gustaría que el cielo a todos ustedes para que lo tengáis entonces en este vídeo es lo que yo quería enseñar junto al otro y para que lo tengáis en youtube bueno como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para hacer con los subos los vídeos y le puedes darse el toque está para arriba no cuesta nada me hacen un fórum un montón de grandes los a todos espero que os haya gustado este vídeo cualquier duda me lo ponéis abajo del vídeo y bueno y nos vemos en un próximo vídeo en adiós